Pero es que no son mi estilo. O sea, son mi est... No, no son mi estilo. Pero, prepárense porque me la van a ver todos los días. Esta para el gimnasio la voy a usar yo esta. Primera vez que voy a mango. Me la voy a poner interdiario esto, para sacarle el juguito de lo que cortó. Fue una excelente elección. La verdad es que le doy un 10 de 10. Es mil pesos, dije yo, por esta camisa. Ah, pues yo estoy en droga. ¿Sabe lo que es eso, mamá? Señales de que necesito un micrófono. No, necesito, no, que no se le puede decir así al universo. Quiero, voy a tener un micrófono portátil. ¿Cómo se dice? Es inalámbrico. ¡Wow! Estaba de compras por Mango y Sara. Primera vez que voy a Mango. Ni siquiera había entrado a esa tienda. Es increíble. Está ahí en Santo Domingo, al lado de Sara, casi literalmente. Y nada, me animé a entrar. Y me llevé una fuerte sorpresa. Para que sepan. Estoy tratando de cambiar mi estilo. Tratando como de... Encontrarme. Y encontrar mi real estilo. Porque siento que yo estoy comprando ropa por comprar. Pero no... No me estoy identificando con lo que estoy proyectando. No sé, no sé. Son cosas mías. Es como que uno va y compra. Y dice como... Oh, ¿qué me llevo? Hay veces también que uno compra cosas y después no se la pone. Y como que se quedan ahí. Y entonces tú malgataste tu dinero. Y tú te sientes como que... Me quedé como... ¿What the fuck? ¿Estás real? Entonces, mana... He analizado un poco mi vida. Mis criterios. ¿Quién soy? ¿Quién realmente soy? Dentro de todos los estilos que hay... Porque son muchos. Aparte de que hay algunos que se mezclan. Hay gente que le llama de una forma. Hay gente que le llama de otra. ¿Qué sé yo? Yo siento que hay como que demasiados estilos. Demasiada moda. Demasiada vaina. Como que uno no encuentra por dónde coger. Y uno dice... Wow, pero ¿por qué tengo que limitarme? Pero wow. Tienes que tener una base. Siento yo. Hay que tener como una base de lo que tú eres. Y ya si un día te da la gana de cambiar. Bueno, pues tú lo cambias. Pero tú entiendes. Como que... Creo que estoy identificando ya cuál es el mío. Y creo que lo estoy sintiendo. Así que vamos a empezar. Lo primero que tengo puesto. Lo estoy estrenando hoy mismo. Este shortcito. Que es talle alto. Y me encantó el color. Es como en tela jean. Pero es como anchito. Miren cómo queda. Y me quedan las rajas fuera. Desde que camino un chin. Se me sube todo. Pero... Hay que fluir. Pero me estresa. Pero a mí me gustan los shorts. Este yo lo compré 36. Porque yo tengo unos jincitos. Hay que hasta lo dañé. De tanto que le encogí yo en el satre. Lo compré 38. Entonces me quedaba muy ancho después. Me quedaban cool. Porque se veían anchos. Pero entonces de la cintura me veía cuadrada. Entonces... Es un... Whatever. Tiene como esos bolsillitos así de lado ahí. Que me encantan. Yo amo ese pantalón. Ese pantalón es bello. Me encanta, me encanta. Aunque me quede la crica afuera. El pantalón costó $2,295 pesos. Creo que lo cual. Y miren esta camisita que está súper bonita. Súper elegante. Súper no sé. Me encanta. Lo único que me estresa es esto. Porque cuando tú estás comiendo. Estás haciendo cualquier cosa. Te puede ensuciar. Y yo no preto atención a eso. Pero... Se ve elegante. Que es lo importante. Es como medio transparente. Como se ve por fuera. Me parece muy linda esa camisa. Wow. I love her. Y la camisa costó $3,000 pesos. Digo por esta camisa. Ah, pues yo estoy en droga. Ahí tú. $2,995 pesos. No. Linda no. Ella es perfecta. Ahora vamos con esta pieza. Esta pieza magistral. Este jean, mana. Yo lo compré. Porque es un básico. O sea, miren qué preciosidad. Como que ajá. Ajá. Un jean alto. Que es algo que a mí me fascina. Me encanta. El color que está bellísimo. Y lo que me gustó es que me arrastra. O sea, que me lo puedo poner con zapatos altos. Este es en 6.36 también. Como les dije. Ya no estoy comprando jeans 38. Porque cuando lo lavo dos veces se me anchan. Entonces me quedan feos. Este costó $2,595 pesos. Por aquí. Gracias. Entonces si ustedes logran ver. Que tiene como en las patitas. O en las patitas. Cookie tiene mano y yo tengo patas. Excelente. Tienen como este abierto ahí. No te ve como que es sexy. Qué linda. Como que da una forma bonita. ¿Verdad? Pero no se puede bailar bachata con él. Porque no se ve inmediato. ¿Sabes? Vaya choppies. ¿Verdad? A mí no me gustan los jeans pegados. Pero. Este es como una mezcla. Como de mom jeans. Tú sabes. Como con pegado. Entonces por eso me gusta. Porque te da un chín de volumen. Ay, mana. Pero le cuento. Este pantalón. Yo me lo medí. Les voy a poner la fotito por ahí. Con unas zapatillas. Mi amor. Con unas plataformas que llegaron ahí en Sara. Y yo dije. No sé. Estas son. Sí. Ay, cuando yo fui a pagar, mama. Cinco mil pesos esas zapatillas. Y yo dije. Ok. Pero es que no son mi estilo. O sea. Son mi. No. No son mi estilo. Pero. Yo podía inventar con eso. Yo podía hacer una mezcla. Y yo podía verme creativa. Exótica. A la moda. Con algo que ya que me esté pareciendo más a mí. Pero ese costo. No. No puedo. Necesito un sugar. Un traguito buena. Ay. Se pasan de verdad. Como estas especies. De verdad que sí. Ay. Se pasan de verdad. Como estas especies. De verdad que sí. Me veo en ching cuadrada, mama. Pero usted sabe que el flow está ahí. Vea. Me gusta. Es sexy. No me importa lo que usted diga, mama. Y a mi enemiga. Imaginaría que me está viendo, more. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Que ibas a encontrar ropa que no era parecida a mí aquí. ¿Hm? Ilusa. Por aquí tenemos. Tiene que ignorar la blusa, mama. Para que pueda fluir. ¿Entiendes? Tenemos este shortcito por aquí. Excelente short. Mire qué bonito. Me encanta. Porque me lo puedo poner como con algo sexy. Digo yo. Y no me veo tan vulgar. Entonces. Me gustó. Me gustó por eso. Entonces. Por todo. Dije que es un develar. La raja. Ni nada. Me gusta. Me gusta. Este es size 38. Porque sentí que si lo compraba. Dije. No. Me va a quedar muy apretado. Y eso es lo que no quiero. Todos toman a 2,300 pesos. Bueno. Cuando yo le enseñe este vestido, mano. Su mente va a volar. Estos sí fueron unos cuartos bien gastados. Bien invertidos. Bien todos. La verdad es que no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Este. Que falte el toquecito de aquí. Este sí. ¡Ay! Wow. Que yo realmente. Mire. Me siento sumamente conforme. Me encanta. Sexy. No es corto. Yo me metí un aquí small primero. Pero me quedaba el cieso muy afuera. Compré small. Díganme si no es bello. Wow. Algo excelentito. Fue algo magnífico. Mire eso. ¿Eh? Mire. Pero lo único con este pantalón es. Que me queda ancho de aquí. Entonces no me da forma. Entonces yo tengo que hacerle así. Para que se me vea bonito. Y obvio. Con una blusa decente. Yo me bajo. Me arrastra un poquito. Que yo feliz. No se puede usar unos zapaticos altos. ¿Verdad? Me gusta como se ve. Como cae ahí. Mira que bonita. ¿Verdad? Cookie, ven acá. Ven. Saluda. Saluda. ¡Eh! Muy mala idea hacer eso. Sí, muy bonito. Muy todo. Pero costó 3 mil pesos. Ja, ja, ja. Bueno, mire. Este no es de Sara. Ya este es de Stradivarius. Que yo no sé si mis manos de fuera. Tienen esa tienda disponible. No sé. Pero aquí tengo ahora. Sí, yo lo compré. Porque obvio es muy lindo. Pero. Me queda muy de arriba. Como que no me da forma. Tuve como que medio cuadradito. Medio. Ah, bueno. Por eso no me queda así. El blanco que me queda como feo. Ay, pero te queda lindo. Anyway. Este es de Stradivarius, mana. Miren que cool. Lo llevé en 6.36. Y miren, me queda un chingancho. Qué raro. Y en 1.795. 1.800 pesos. Ahora, mana. Vamos a pasar con Mango. Y mi review de la tienda. Conociéndola por primera vez. Me encanta. Me encanta el estilo. Me encanta que ellos tienen ropa para gente muy, muy, muy flaquita. Tienen triple, no, triple no. Doble X small. ¿Cómo se dice? XX small. Tienen cosas como bien raritas. Tienen carteras muy chulas. A mí me gustó mucho la tienda. Pero el precio es bien carichón. Yo no me lo encuentro ni que barato. Medio spicy. Es como Sara. Un poco que Sara es así mismo. Cogí un pantalón verde que era campana y era como de tela. Bellísimo. O sea, el largo que a mí me gusta. Todo precioso, hermoso. Yo dije, wow, este es el pantalón mío. Pero me lo puse cuando iba a salir y me senté un ratico en la cama. Mi amor, cuando me paré, el casa se me cae tan ancho que quedó. Yo dije, no, mi amor. Impossible. Y fui y lo devolví. Ya aproveché que iba pasando domingo y lo devolví. Compré esto que les voy a enseñar ahora. Miren qué belleza. Realmente a mí me encanta. No sé, lo amo. Yo siempre quise como probar esta. Ay, Dios. Yo siempre quise probar esta moda de esta vainita, de este cosito. Y esto lleva como una falda. Bueno, esa no tenía falda, pero ustedes saben a lo que me refiero. Las que son fans de Sara saben que esta moda que ellos tienen, como de esta tela así como media rara. No sé cómo se llama eso. Viene como con una faldita súper chic y se ve súper elegante, pero yo nunca me atrevía. Número uno, porque es demasiado caro. Siento que es demasiado dinero por una pieza. Y número dos, porque yo dije, ¿será que yo me voy a atrever a ponerme eso? No me voy a ver muy vieja. O no, no sé, no sé. Entonces vi esta y dije, wow, me gusta, me gusta cómo se ve. Esta es XX Small, pero realmente esta es la que me sirve. Porque usted sabe, ¿verdad? O sea, como que me siento sexy, me siento cool y elegante se ve. Y no se me puede olvidar decirles el precio. Al final nunca la compré en Sara de que porque era muy cara y la termine comprando igual. Esta blusa costó, señores, $5,395. $5,400 pesos. Que prepárense porque me la van a ver todos los días. Está para el gimnasio, la voy a usar yo esta. Claro, more, no somos locos. Otra cosa que yo quiero resaltar de mango es que yo me estaba volviendo loca con los eyes porque yo me llevaba un vestido small y cuando estaba allá me quedaba muy grande y entonces me medía el X small y como que perfecto. Por ejemplo, este me lo llevé X small. Entonces tú te quedas como, pero yo nunca he sido X small. Bueno, parece como que su ropa corre un poquito más grande. Miren esta belleza. What was the reason? What was the reason? No, yo me lo voy a poner interdiario esto para sacarle el juguito de lo que costó. A ver si pasa la problema de la bachata. Me veo sexy, me veo sexy. Me lo vale, sí, me lo vale. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y les voy a enseñar algunas cosas que pedí por Shein la última vez. Yo no pensé que él iba a ser tan bonito, a mí me encanta. O sea, yo lo amé, eso es lo que a mí no me gustó de este pedido. El top es un poquito grande, miren como me sobra mucho espacio. Yo encontré la forma ahí de ponérmelo. Siento que es de muy buena calidad, o sea, la falda de Nice. Y por aquí tenemos este otro set que pedí. Todos fueron mis favoritos, o sea. Es que es bello, o sea, esa falda es top. Miren esa falda lo sexy que es. Dios, es... Lo único es como que... Si tú tienes más senos, mi amor, te vas a ver super sexy, super... Quiero más fotos con él. Me gustan los sets por eso mismo, porque tú puedes como usar este top con otra cosa, la falda con otra cosa, y como que se ve diferente, no sé. Vamos a ver si pasa la prueba de la bachata. Vamos a ver si pasa la prueba de la bachata. Me pedí estos lentes, pero yo ando en bichota, pero realmente, no sé, no, no me encantan. Es como que... Es como... Esto es como un mood. Esto es cuando yo me siento en este mood, yo los voy a usar, porque no tengo así anchos. Pero cuando yo esté en ese mood, así... Yo siento que los lentes de Shein con todo y todo, pacotado dólares, tienen buena calidad. O sea, yo no los voy a limpiar mal, no sé. Pero aquí tengo estos otros que a ustedes les encantó, y yo los amo. Ay, yo los amo, sus lentes. Pero como que nada más los usé en Tulum, México, no sé. Siento que la República Dominicana apaga mi llama. Son muy cool. Mana, y hasta aquí este video. Eso fue todo lo que he pedido. Bueno, casi todo, mana, pero me faltaron algunas cosas, pero... I'm tired. Recuerda dar me gusta y recuerda suscribirse a mi canal. Así que bye.